¡Atención a todos los fans de Tomate y Zanahoria! ¡Esto se va a acabar! ¿Por qué? Pues si quieres saber los motivos, quédate en este vídeo y aquí lo explicaré todo. Como ya sabréis, últimamente me estoy retrasando mucho con los episodios, y continuamente hago vídeos con textos diciendo «El episodio de hoy no podrá estar y se aplaza mañana», y al día siguiente «Hoy tampoco podrá estar y estará más tarde», y etc. Y ya estoy hartísimo de que ocurra esto. Y también estoy hartísimo de pasarme noches sin dormir, de no poder salir, de no poder jugar, de no poder vivir, para hacer esta maldita serie. Así que se acabó. No más fechas. Si total, ahora con el día que es, por muchísima prisa que me dé, será totalmente imposible terminar los episodios de invierno antes de acabarse invierno. El invierno se acabará exactamente el 20 de marzo, y empezó exactamente el 21 de diciembre. Esta temporada, la temporada 7, son los sábados de invierno, y en este invierno hay exactamente 13 sábados. Podéis contarlos y veréis que son 13. Así que la temporada 7 debe tener un total de 13 episodios. Y ahora mismo hay 11, o sea, faltan dos. Y estos dos episodios será completamente imposible hacerlos antes de acabar invierno. De hecho, ni siquiera uno. O sea, el penúltimo episodio tampoco estará antes de acabarse invierno. Así que ya os lo digo ahora. Este próximo sábado no habrá nuevo episodio, porque es que no está. Y la pregunta es, ¿haré estos dos episodios? Sí, los haré. ¿Cuándo? Pues no sé. Cuando estén. Porque ya estoy harto de tanto estrés y no puedo más. Así que no me pondré más fechas. Cuando termine de hacer el penúltimo episodio lo publicaré. Y luego cuando termine el último también lo publicaré y ya está. Pero debéis tener en cuenta una cosa. Y es muy importante porque si no, no entenderéis la historia del último episodio. Por eso me importaban tanto las fechas y siempre insistía el día en que tocaba cada episodio. Porque el último episodio de la temporada 7 tratará justamente sobre eso. Las fechas. Desde el principio de la serie, cada temporada ha tenido fechas concretas. La temporada 1 eran los lunes, la temporada 2 los miércoles, la 3 los viernes, la 4 los domingos, la 5 los martes, la 6 los jueves y las 7 los sábados. Y ya no hay más días de la semana. Así que no puede haber más temporadas. Y eso les dirán a Tomate y Zanahoria en el último episodio de la temporada 7. Y entonces ellos, obviamente, no querrán que se acabe la serie y se adentrarán en los cimientos de su creación para impedir que las fechas se acaben y de eso tratará el último episodio de la temporada 7. Un episodio muy especial, muy largo, que probablemente será aún más largo que el especial 42. No lo sé seguro porque aún no está hecho, pero por lo que tengo pensado es bastante probable que sea más largo que el 42. Y por lo tanto, voy a tardar muchísimo tiempo en hacerlo. Pero aún así, sea cuando sea que lo termine, debéis tener en cuenta que esa historia ocurre el 18 de marzo, que es el último sábado de invierno. Y justamente por eso ocurre esta historia, porque ese es el último día en el que se acaban las semanas para Tomate y Zanahoria. El episodio se titula Último fin de semana y dentro del canon de la serie ocurre el sábado 18 de marzo. Y el episodio anterior representa que ocurre la semana anterior, o sea, el sábado 11 de marzo, que ya ha pasado. O sea, ahora Tomate y Zanahoria ya han vivido el penúltimo episodio, aunque nadie lo haya podido ver aún. Y el anterior, que es el de los aliens, ocurrió el 4 de marzo, aunque no estuvo publicado hasta el 13. Y el anterior, que es el del póker, ocurrió el 25 de febrero, aunque se publicó el 7 de marzo, 10 días tarde. Todos los episodios tienen su fecha correcta en el título arriba a la derecha, aunque se hayan publicado otro día. Si queréis saber la fecha canon de cualquier episodio, podéis mirarlo en su título. Todo estaba calculadísimo desde el principio de la serie. Desde que empezó en el primer episodio de la temporada 1, yo ya sabía las fechas de todos los episodios de estas 7 temporadas y que cada temporada sería un día de la semana distinto y que al final de las 7 ocurriría esto que se acaben los días si Tomate y Zanahoria intentarían salvar su serie en el último episodio de esta temporada. Y por eso, durante todo este tiempo, yo le he dado tanta importancia a las fechas, para poder llegar a este momento y hacerlo bien. Pero no ha podido ser, porque no he tenido suficiente tiempo de hacerlo todo. Y también diré otra cosa. Ese mismo sábado, 18 de marzo, también es el día en el que la serie del Tigre Mágico cumple un año. El primer episodio del Tigre Mágico fue el 18 de marzo del año pasado. Y ahora habrá un episodio especial. Y ese episodio especial del Tigre Mágico sí que lo publicaré el 18 de marzo. Ese sí, lo haré en la fecha correcta. Y al final de ese episodio, en la escena post-créditos, ocurrirá algo relacionado con Tomate y Zanahoria. Porque representa que ese episodio del Tigre Mágico ocurre el mismo día que el último episodio de la temporada 7 de Tomate y Zanahoria. Ocurren a la vez, al mismo tiempo. Y bueno, eso provocará algo que ya veréis. Y por eso os digo esto. Que lo tengáis en cuenta. Porque si no, no lo entenderéis. Porque lo que vosotros veréis será, primero, el episodio del Tigre Mágico con esa escena final rara. Y después, días más tarde, veréis el penúltimo episodio de Tomate y Zanahoria. Que es un episodio normal. Y pensaréis, ¿pero cómo puede estar todo normal después de lo del Tigre Mágico? Pues no. No es después. Porque ese episodio de Tomate y Zanahoria es el penúltimo. Y ocurre el 11 de marzo. Aunque se publicará más tarde. Y por eso, si no entendéis esto, cuando veáis eso, no os va a cuadrar. Pero sí que cuadra. Todo cuadra. Lo que pasa es que no lo podré publicar en el orden correcto. Y después, mucho después, cuando lo termine, publicaré el último episodio de la temporada 7 de Tomate y Zanahoria. Y este episodio coincidirá con lo que habréis visto antes en el Tigre Mágico. Y podéis pensar, ¿y por qué desde el principio me puse un objetivo tan difícil? Hacer 7 temporadas enteras en poco más de un año y medio con episodios nuevos cada semana, todas las semanas. ¿Por qué quise hacer eso si no podía conseguirlo? Pues la respuesta es que esta serie se ha convertido en algo que nunca imaginé que se convertiría. Cuando empecé, mi intención era que toda la serie fuera como la temporada 1. O sea, episodios cortos de un par de frases y algún chiste. Que la mayoría duraran menos de 10 segundos y los más largos fueran de máximo 1 o 2 minutos. Y así era perfectamente fácil hacer un episodio cada semana. Lo que yo quería era hacer una serie de mierda. Porque he visto varias series en la tele que son basura y yo pensaba, ¿cómo pueden emitir esto? Y entonces dije, pues yo también quiero hacerlo. Haré la serie más mierda de todas las mierdas. Y haré muchos episodios. Para que cuando la gente la vea diga, ¿por qué esta mierda tiene tantas temporadas? Y pues eso, quería hacer muchas temporadas con episodios cutres. Y que al final de la temporada 7 ocurriera eso de las fechas en un episodio largo. Y ese era mi plan desde el principio. Hacer la peor serie de todas las series. Un tomate y una zanahoria están en una nevera y dicen cosas. Y ya está. Eso es toda la serie. Pero tiene mogollón de temporadas. O sea, quería chocar un poco con eso. Provocar ese conflicto de, si una serie es mala, será corta. Pues no. Es mala y es larga. Pero no contaba con que eso gustaría a la gente. Me empezaron a llegar felicitaciones y cada vez tenía más seguidores. Así que fui haciendo los episodios cada vez más elaborados y a partir de la temporada 4 cambié los guiones completamente adaptándolos al público y rompiendo la cuarta pared continuamente, haciendo historias largas y complejas. Si os fijáis, en la temporada 4 es cuando empiezan a mencionar a los seguidores, muestran comentarios como la petición de que Patata tuviera alas y la encuesta de la nariz de tomate. Y hasta hay un episodio entero dedicado a un comentario que era primero. O sea, esos comentarios que ponen primero. Pues la primera vez que en uno de mis vídeos alguien puso primero, hice un episodio en honor a ese comentario. Y nada de eso estaba planificado. O sea, sí que estaba planificado que en la temporada 4 habrían 13 episodios porque habían 13 domingos en esa primavera. Pero esos 13 episodios que había planificados no eran los que acabé haciendo. Por ejemplo, el especial 42 no iba a existir. El episodio número 42 iba a ser un episodio normal. Se iba a llamar Cuellos. Y simplemente habría un montón de Cuellos en la nevera y tomate y zanahoria diciendo ¿Qué son estas cosas? ¡Quita, bicho! Y ya está. Ese era el plan original. Hasta que un amigo un día me dijo Oye, ¿el episodio 42 era especial? Porque a él le gusta la guía del autoestopista galáctico y ahí dicen que la respuesta al sentido de la vida es 42. Y cuando me dijo eso, lo junté con la chorrada de los Cuellos que había pensado yo Y juntando esas tres cosas, Cuellos, número 42 y sentido de la vida Pues con solo esas tres cosas se me ocurrió toda la historia del especial 42. Me vino así, sola. Así me vienen las historias. Cualquier cosa que vea o oiga me inspira y se crea en mi mente una historia entera en instantes. Sin tener que esforzarme. A veces incluso invento historias mientras duermo. Literalmente. Por ejemplo, estos personajes los soñé. Y bueno, pues cuando se me ocurrió la historia del especial 42 tardé tres semanas en crearla Y eso trastocó todos mis planes Y luego estuve estresadísimo durante el resto de la primavera para poder terminar todos los episodios que tocaban esa temporada Que también fueron bastante largos Estuve dos meses durmiendo una media de tres horas al día Y cada día me pasaba más de 17 horas con el ordenador haciendo esto sin parar Incluso mientras comía Me llevaba la comida a mi habitación y lo seguía haciendo mientras comía Y al final conseguí terminarlos todos antes de acabarse la primavera Y lo mismo pasó en la temporada 6 con el juicio final Que tampoco iba a existir Lo hice porque vi errores en la serie y quise rectificarlos Pero no podía cambiar el pasado así sin más Así que ideé un elaborado juicio en el que al final todos los errores de la serie sería como si nunca hubieran ocurrido Y cuando terminé de escribir el guión de ese episodio Vi que eran 29 páginas Y todo eso no cabría en un solo episodio Y por eso lo dividí en 8 episodios que también fueron bastante largos En total el juicio final entero dura más de una hora y media Y hay muchos más ejemplos como el especial de navidad de la temporada 7 con los tres fantasmas Ese episodio originalmente se iba a llamar el especial de navidad más corto de la historia Y literalmente sería la intro, un fotograma y créditos Nada más Eso es lo que tenía pensado al principio de todo Pero llegado el momento en la temporada 7 con todo lo que ya había hecho Pues hice el episodio de navidad más elaborado O sea que a partir de la temporada 4 hacia adelante La serie es completamente diferente a lo que tenía pensado desde el principio Pero aunque cambié las historias No cambié las fechas Y ahí está el problema Que desde entonces voy súper estresado para poder cumplirlo todo a tiempo Y todo para poder hacer ese episodio especial de las fechas al final de la temporada 7 Y ahora me he retrasado tanto que será imposible publicarlo cuando toca Y por eso os digo esto Para que sepáis que dentro del canon de la serie Ese episodio ocurre el sábado 18 de marzo Aunque se publique en abril Esa historia ocurre el sábado 18 de marzo Y si tardo mucho 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 en hacer ese episodio Pues ya iré haciendo trailers en medio como hice para el especial 42 Pero esta vez lo haré sin prisas y durmiendo por las noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!